...fue confusión y ansiedad, pero el grito había que darlo. Por eso, antes de que llegaran fuerzas militares españolas de San Juan, su tío decidió dar el grito en la noche del 23. Nosotros queremos la libertad, nuestros marchetes nunca darán. Morinteno, vámonos ya, que nos espera ansiosa, ansiosa la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. ¡Libertad! Mariana, nuestra bandera. Mariana, nuestra bandera. Mariana, nuestra bandera. ¿No queremos la libertad? No queremos la libertad. Nuestros marchetes nos la darán. Nuestros marchetes que nos la darán. ¡Libertad! Gracias.